Viviré en tu recuerdo Como un cinclao asado De estrellitas y de andas Valgaré por tu vientre Mordiéndote a cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se oiga el idioma Cuando dos hacen amor Me tosteré en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y lo vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, Miguel Ya no cierro los ojos Me tiré lo más hondo Y mi amor en los mares Deja tu partida, deja tu partida ¿Qué tal es? Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia En tu voz Cubre el corazón Que no atrapas un gordura Que yo, que yo quisiera ser un pez Para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbúas de amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasa la noche en vela No va a ver si Un pez Para mojar de corales Tu cintura Y hacer sin recas de amor No va a luna Oh, oh, oh Saciar esta locura No va a ver si Una noche Para unirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Como a ti Si Hacer hacer un pez Para mojar mi nariz En tu pecera Y hacer burbúas de amor por donde quiera Oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para mojar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor por donde quiera Oh, oh Saciar esta locura No va a ver si Oh, oh, oh Oh, oh Mi estrategia no funciona el tiempo Ni la razón para ser tu rival Besaré Si me hicieras presión de tu cuerpo Estando en la compañía hasta el final Te pido Tu amor Soy Soy Es un delito aprobar de tu boca y que después te vayas Eres tú En mi piel acaricias la herida Mátame otra vez Mátame te veo No hay manera de morir más fe Que en tus brazos lentos Mátame otra vez Mátame sin miedo Sin miedo Yo prefiero perder esta guerra Que empezaré de nuevo Sin ti Esta amadora que soporta fuego Se vuelve frágil a tu voluntad Disparame Que en tu paz Mi tortura es saber que mañana Nada cambia, todo sigue igual Porque te vayas Sin Sal Es un suicidio quitarte la ropa Y que después te vayas Eres tú En mi piel acaricias la herida Mátame otra vez Mátame te veo No hay manera de morir más fe Que en tus brazos lentos Mátame otra vez Mátame sin miedo Sin miedo Yo prefiero perder esta guerra Que empezaré de nuevo No hay manera de morir más fe Mátame sin miedo Mátame otra vez Mátame otra vez Mátame otra vez